Estudiantes, bienvenidos a este nuevo encuentro. Ya les manifesté algunas palabras motivadoras que espero que le lleven muy presente en transcurrir de este nuevo año. Vamos a continuar, señores, con nuestra temática. No sé si me ayuda en qué tema nos creamos, qué nos toca seguir conversando. Gracias. Perimética o promedio, moda, mediana. Y realizamos algunos ejercicios en clase prácticos y lo que usted ya lo tiene que hacer es cargar a plataforma. Así es. Entonces, si usted revisó ayer sus mensajes en plataforma de educaio, activé para que suba, por favor, hasta el día de hoy, carátula y contenidos programáticos que suya lo tiene también realizado. El día de hoy voy a cargar, voy a activar plataforma para que lo suba el organizador de los medios de tendencia y la tarea que hicimos en clase, los ejercicios. E hicimos cuatro ejercicios en lo que es mediana, cuatro en lo que es moda y cuatro en lo que es media aritmética. Y eso también ya lo que han hecho. ¿Es así? ¿Me confirman? ¿Me confirman? ¿No hay nadie? ¿Se fueron mis alumnos? ¿Es así? Bueno, entonces, como no me contestan, yo termino esta clase y activo plataformas, señores, y me suben hasta el día de mañana. Ahora nos toca conversar, como dijo Andrés, la interpretación de los datos. Es muy sencillo, está relacionado con lo que es moda mediana y media aritmética. Por favor, tome nota para que arme su organizador. ¿Estamos? Gracias. Gracias. Bueno, vamos a empezar con la interpretación de los datos. Nosotros en la temática del parcial pasado, en lo que es la estadística descriptiva, ya habíamos analizado lo que es una interpretación de datos acompañado de las conclusiones. Entonces usted ya tenía una idea al respecto, ya tiene una idea de lo que podemos hablar, pero aquí en cambio nos vamos a enfocar a lo que son medidas de tendencia, interpretación de datos y el siguiente tema son conclusiones. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a conversar. Yo no sé por qué tienen cámaras apagadas, no la miro a Helen, a Luis, Sheila, que está ahí con inconvenientes, Alexander, Pablo, Tatiana Carrera, ya tenían que ver arreglado. Yo, Antoni, no sé, Antoni, porque está con problemas de internet, no lo sé, porque volvió a ingresar, no pude ingresar, pero los demás estudiantes no sé por qué no están con cámaras prendidas, encendidas, señores, nuevo año. Esto es el cambio. No seguir igual que el año pasado. No puedo seguir igual que el año pasado. Tengo que cambiar. Me contento que Aarón ya estaba con cámara, no tenía inconvenientes, pero ya miro que ha solucionado el problema, muy bien. Eso es cambio, estar diferente. ¿Sí? Entonces ya no existe este inconveniente. Espero que ustedes, los que no pueden prender cámara, o sea, ya pienso que es hora, como Tatiana Carrera, por ejemplo, que pienso que ya es hora, estudiante, de solucionar. Mira, ya estamos terminando un trimestre. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Continuamos con la interpretación de datos. Vamos a conversar un poco sobre esta temática. Disculpe, yo entre tarde a la clase. Es que mi computadora se golpeó y anda, no anda funcionando bien y no me dejó entrar hace rato. Y así tampoco puedo prender la cámara porque me dice, la aplicación no responde. Ya te voy a poner en lista, ¿ya? Me recuerdo a la última hora, por favor. Ahorita vamos a empezar clase, ¿ya? O sí creo que, ah, no, no, sí te puse falta porque, pero sí te miraba que no podías ingresar. A ver, vamos, si no me voy a olvidar. ¿Ya estás? Ya. Ya, gracias, Liza. Bueno, vamos a ver, a continuar. Es muy grave, la verdad, el golpear a una computadora. Si esto es laptop. Porque después presenta los problemas o ya presenta instantáneo. Así me pasó a mi compu, resumió un golpecito y ahora estoy con problemas. No estoy en mi compu, estoy en otra. Ya la mandé a arreglar, pero pasó una semana con el técnico. Llevan dos semanas que pasan con un técnico y otro y no le encuentran el error, la verdad. No sé qué pasó porque también resumió un golpe y no me funciona y estoy ahí. Pero bueno, ahorita estoy con otra computadora. Vamos a ver, ojalá ya le funcione. Hay que tener mucho cuidado con esa situación porque es grave que se golpee las computadoras. En estos momentos que es nuestra herramienta de trabajo, ¿sí? Interpretación de los datos. Vamos a continuar. Aquí están. Vamos a hablar. Listo. Ustedes pueden visualizar aquí. Está un gráfico de pasteles. Ustedes ya conocen cómo se pueden interpretar datos por medio de gráficas, estadísticas de pasteles, de columnas, de líneas. Esa parte un sello tiene muy claro en este momento, ¿no? Bueno, acá estamos hablando de, como ustedes pueden observar la gráfica, de una representación de pasteles con porcentajes, ¿sí? Que también usted sabe sacar. Ya he realizado esta tarea, parcial 2, con un trabajo en Excel, entonces, y también interpretó esos datos que usted en este trabajo. Pero, bueno, vamos a conversar un poquito más al respecto. Dice, una vez que nosotros ya se establecen las metodologías para graficar estos datos, ¿no? De alguna investigación estadística o de alguna encuesta estadística. También aquí, como relacionado a las medidas de tendencia, se puede realizar esta gráfica y con los datos obtenidos estadísticamente mediante unas medidas de tendencia central. Como pueden ser las de promedio, medio aritmética, mediana y moda, ¿sí? Y el siguiente paso para la interpretación de estos datos con estos resultados que se toma, se toma decisiones, ¿no? Para poder plasmar en una gráfica, sacar porcentajes y poder interpretar. Se debe considerar las respuestas que tienen mayores frecuencias y tomar decisiones al respecto en función de un comportamiento dentro del mercado. Y, para ello, yo presté una pregunta que perteneció a una encuesta, ¿no? O sea, que colgamos personas y he tomado una pregunta solamente de esa encuesta que dice, ¿cuál cree usted que es el principal problema de su empresa? Y había algunas opciones. Será el mercadeo, será la tributación, ninguno, será los pagos, será los cobros, los inventarios o las ventas, ¿sí? ¿Sí? Entonces, no me recuerdo en el trabajo pasado que hicieron en el sección y esta pregunta, ¿dónde es el post-acredido y cuatro preguntas? Bueno, en todo caso, vamos analizando esto. Vamos a interpretar estos datos que ya lo tenemos con porcentajes y gráficas. Y luego, después de analizar y representar gráficamente con los porcentajes, realizamos la interpretación. ¿Ya? Esta es la interpretación de la primera pregunta. De esta pregunta pueden ser una encuesta de algunas preguntas, cuatro, cinco, seis. ¿Ya? Y la interpretación debe ser de esta manera. Entonces, dice, en la interpretación de datos, con el ejemplo anterior que yo visualizó, está plasmado en pastel con los porcentajes correspondientes, dice que el 34% de los emprendedores encuestados indican que su principal problema es la falta de ventas. ¿Sí? Con el 34% estaba. ¿Ya? Para los emprendedores grandes, pequeños y medianos. Puede ser un problema en el tiempo que estamos, las ventas. Puede que en este momento haya mejorado un poco, pero sigue presentando un problema. Seguido por un 25%. Vamos a ver acá. Seguido por un 25% que está relacionado a lo que es el mercadeo. De pronto aquí falta innovar las estrategias metodológicas en mi emprendimiento. No puedo ingresar o no puedo llamar la atención dentro de mi mercado financiero. Me falta una estrategia. Por lo tanto, no me da bien una estrategia. Me falta un marketing con una publicidad. Qué sé yo. Tendría que cambiar. ¿Ya? Luego, viene un 15% que es la tributación. ¿Sí? En la tributación, aquí se manifiesta que tienen los emprendedores algún problema con los tributos o las normas tributarias que no están cumpliendo con sus obligaciones establecidas en la constitución tributaria. Y no están cumpliendo, pagando todo lo que tienen que pagar de acuerdo a lo tributario. Tienen dificultades. Luego viene un 12%. El 12% es los cobros. Como se visualiza ahí. Los cobros que tienen dificultad. ¿Sí? De cobrar. Bueno, los proveedores se entregan en los emprendimientos los productos, los servicios, los bienes, ¿no? Que sé yo, lo que ellos están produciendo, el producto trabaja, el empresa, el emprendimiento, pero lamentablemente no han vendido. Y ahí tienen problema de cobros porque no generan una liquidad. Entonces, se retrasan los tiempos establecidos con proveedores y ahí se generan problemas, la dificultad en los cobros. Considerando estos datos, los emprendedores deben establecer nuevas estrategias y planes de acción, nuevos innovadores y efectivos claros y sobre todo aplicables para que garantice un adecuado nivel de satisfacción, ¿no? De las necesidades también de los clientes y usuarios y que les permita generar las ventas adecuadas de acuerdo con lo que están presupuestados, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, a través de unas capacitaciones a los vendedores, por ejemplo, hay una falla. Los vendedores no están capacitados para las ventas y no les llega el cliente, no le convence el cliente, ¿sí? Entonces, eso me puede ser una capacitación. Pueden también pensar en innovar un proceso comercial, nuevo, con nuevas estrategias. De repente me da una publicidad, un marketing, el cambio de las estrategias, el contrato relacionado al público que me vive con la publicidad para que yo pueda entrar al mercado, ¿sí? Con nuevas ideas, nuevas estrategias. ¿Ya? También tengo que analizar ya la competencia. Toda empresa tiene competencia, hace el mismo producto, pero mejorando la calidad, siendo innovadores. Esa es la competencia y uno debe estar siempre trabajando ante esta situación, ¿sí? Entonces, esto sería la primera parte del análisis de estos porcentajes. La interpretación, cómo interpreto estos datos que estamos visualizando en este papel, en esta gráfica, en este momento, ¿sí? En cuanto al mercaneo, las estrategias deben enfocarse en realizar su propia publicidad y promoción, es lo que lo dije hace un momento, clasificando la segmentación de los clientes y los usuarios, ¿no? Que conozcan el producto o servicio del emprendimiento en el cual usted está trabajando. Deferente a la tributación, es fundamental que el emprendedor conozca y cumpla con sus obligaciones legales para evitar cualquier sanción de parte de las autoridades que están encargadas de este control de los clientes. Ya, este tema debe ser muy cuidadoso, porque si usted ya falla una vez, ya queda registrado dentro de este control, ¿no? De las autoridades que lleva. Y, finalmente, la falta de cobros. Aquí las estrategias deberían enfocarse en generar una mayor presión a los dobleores, de manera que garantice el ingreso del dinero al emprendimiento. O sea, sí, se puede generar una presión, ¿no? Pero sí debemos pensar también como emprendedores, ¿qué cantidad de producto yo puedo adquirir y puedo pagar? Si veo que no voy a vender, no puedo pagar, no voy a pedir mayor cantidad que antes, tengo que disminuir el tipo de pagar al que me comprometo. ¿Sí? Entonces, esta es la interpretación. O sea, la interpretación de datos es de interpretar todos estos porcentajes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué puede estar pasando? De aquí está su interpretación con cada porcentaje. ¿Qué es lo que sucede con cada porcentaje? ¿Cuáles pueden ser las causas y la razón a que estamos con este porcentaje? ¿Sí? Ya. En cuanto al promedio de las medidas de tendencia, la interpretación de datos permite inferir conclusiones. Estas interpretaciones de datos nos permiten llegar a una conclusión. ¿Sí? ¿Qué está pasando? Una conclusión con todos los usuarios estudiantes de la población. Acá está un ejemplo. Por ejemplo, si un estudio de una muestra de mil jóvenes ecuatorianos indican cuántas personas entre los 6 y 18 años de edad pasan 3 horas al día conectados al Internet. Podría inferir con cierta imagen de error que los jóvenes ecuatorianos pasan 3 horas al día conectados a Internet. No es cierto. Hay un error. No pasamos 3 horas. Bueno, ustedes no pasan 3 horas. Pasamos más de 3 horas conectadas aquí. Entonces, sería de llegar a la conclusión y la interpretación también. Hacer, por ejemplo, una encuesta y tabular los datos. De 15 a 18 años. Es verdad que pasan conectados 3 horas o más. Entonces, sería de llegar a una interpretación. ¿Por qué pasan conectados más de 3 horas? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Será por las clases? ¿Por las horas de cumplir? ¿Las clases de la institución que estamos recibiendo? ¿O será después de las clases usted sigue conectado por actividades académicas que tiene que presentar? ¿O porque está conversando con un grupo de amigos? Pues sí. ¿Sí? Entonces, aquí viene una interpretación. Obviamente, para realizar la interpretación, tenemos que haber sacado porcentajes, tabulado, la encuesta que hemos realizado, contraria la información, los datos estadísticos, plasmarlo en una gráfica y luego la interpretación. ¿Cuál es la razón, la causa? ¿Cuál es la razón, la causa? Usted ya debe tener antes de unir esta información cuando realizó aquella impuesta con determinadas preguntas. Otro ejemplo puede ser un grupo de jóvenes de la Amazonía, pero se han vendido artesanías hechas en Chantan. Este grupo hace una investigación de campo, va a este pueblo de Chantan y hace una investigación de campo sobre las artesanías y llegan a la conclusión de que los 100 turistas determinan que los turistas nacionales compran un promedio de 8 dólares en artesanías y los extranjeros 22 dólares. Con este dato, estos estudiantes concluyen en su interpretación de datos que los turistas pueden cancelar bajo un valor similar al indicado y con esta cita pueden realizar las proyecciones de los ingresos para su proyecto. Llevan a la conclusión que los turistas estanteros son los que más interesan en las artesanías ecuatorianas en un pueblo de Chantan. Y pagan más, ellos pagan más dinero que un turista ecuatoriano. Ya, entonces llegan a la conclusión que les va mejor con los turistas extranjeros que los ecuatorianos porque a Dios les impresiona, les gusta los artesanías ecuatorianas de otro país. Es como nosotros fuéramos de Estados Unidos y nos gustaron, un ecuatoriano de Estados Unidos, nos gustaron las artesanías de Estados Unidos y pagáramos más que los turistas de otro país. ¿Sí? Entonces llegamos a esa interpretación y a la conclusión que voy a realizar más artesanías y me voy a proyectar con los extranjeros porque me permiten más ingresos y utilidad en mi proyecto. ¿Ya? Entonces de esto trata los estudiantes de interpretación de datos. ¿Sí? Bueno, y las conclusiones le estaría explicando la próxima clase, o sea, el día viernes y ahí haríamos un trabajo. ¿Por qué tiene que ver con la interpretación de datos ya relacionado a las conclusiones? Y nos faltaría solo una pregunta. ¿Listo? ¿Alguna pregunta inquietud al respecto? ¿Todo está claro? Bueno, este tema de la interpretación de las conclusiones vuelvo a recalcar, ya lo veamos analizado. El siguiente parcial, ¿se acuerda? En la estadística descriptiva, ya lo habíamos conocido. Y aquí estuvimos reforzando un poquito más. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de la institución? Gracias, estudiantes, por haberme acompañado. Antes de irnos, esto tiene relación a lo que hablaba con las medidas de tendencia. También se puede aplicar una medida aritmética y con todos esos datos, esos porcentajes que visualizaron en la gráfica, sacar la moda y la mediana para saber, ¿sí? Una información relacionada a las medidas de tendencia. Se puede hacer con todos. A ver, se puede hacer. Esa parte. Mira, con estos datos del 25, 15, 3, 6, 12, 5, 34, se puede sacar la media aritmética de esta interpretación solamente de aquella pregunta que está planteada acá en nuestra presentación. Y con estos datos de porcentaje se puede sacar la media aritmética, la mediana y la moda. Por ejemplo, aquí yo ya visualizo la moda, ¿sí? La mediana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, también hay la media aritmética. Se la puede aplicar para poder analizar con otro dato más lo que es la interpretación de datos. Me gustaría que con estos datos, bueno, la próxima clase saquemos la mediana, la moda y la media. Sí, con estos datos que usted ya debe haber apuntado para poder trabajar. Listo. ¿Alguna pregunta o duda? Gracias por haberme acompañado.